Conza. Conza, vale. Si quieres cosechar, bueno estoy cosechando patatas que era lo que más prisa corría. Conza, que la conza ahora es para el aceite y para el combustible. Ok, ok lo miro. Conza, a ver si se carga el botón. Pues mañana, mañana por la tarde, a ver si le añado el almacenamiento a la fábrica de patatas y luego me va a faltar el matadero. El matadero tiene tres productos distintos. Ese lo voy a dejar para el último, que va a ser el que más chicha va a tener. El matadero, ¿por qué? Porque tiene paspalés. Tiene tres productos distintos. Tiene que tener tres zonas distintas para pedirle al producto. Sí. Ahí me tengo que fijar en el aserradero, que el aserradero tiene dos productos para sacar, para spawnear. Spawnear tablones y spawnear palés vacíos. Me tengo que fijar en ese. Cuando le tengo que poner el matadero, le tengo que poner tres zonas distintas de spawnear palés. ¿Vas a chuscar directo? Pregunta por aquí, Cuervo, si estás en directo. Sí, sí. Llevo un par de minutillos. Sí, Cuervo, está en directo. Pongo ahora la dirección. Ahora nada más que me dé la vuelta, ponga ahí el Multistre. Le pongáis ahí. Bueno, Cuervo, si estás en ordenador, si estás con móvil, si estás con móvil el uno al otro, con móvil los dos, va a estar complicado. Sí, lo pongo yo que no tengo... Que no tengo caretito. Acabo de poner. Esta página, macho, tiene algunos discos, algunos de esos que están muy bien y otros que son infumables. Que son de pisar. Son de saltar por la ventana y si no quedas bien, si no te matas, sube y tírate otra vez. Mira, ahora mío. ¿Qué ha pasado? He perdido la línea a esto. Hostia, ¿qué ha hecho este? Y que abonador a 24 metros. Estás loca. Hostia, se me... Abonador a 24 metros. Vale, vamos a ver. ¿Ya se ha cargado? Sí, ¿no? Sí. Vale, vamos a ver. Sembradura a 24 metros. Hostia, la puerta al revés. Vale. Hemos dicho que... Conza... Conza. Vámonos, pitón. Que no, putón. Aracunda, mejor, ¿no? Queda más claro. Hostia, las patatas piden arar. Cal no, pero arar sí. Arar sí, las patatas sí. Directamente. Las patatas cada vez que las coges hay que... Pues... Sabes lo que voy a hacer, ¿no? Un garado se va a quedar aquí ya, perenne. De fin. Bueno, por aquí en el cachito este pondré un... ...techao. Sí. Voy a poner aquí un techao y la maquinera de las patatas se va a quedar aquí. Y hostia, podría cambiar el silo de sitio. Podría, no, debería. Poner aquí un silo. Vamos, de todos modos, a ver, las patatas son para la fábrica de patatas y también para la de comida. Es que Javier hace un trabajo y se mete tres más. Pero sin prisa, ¿eh? Sin prisa. Sin prisa. No, yo cuando cosecho un campo es cosecharle y ya prepararle para el siguiente punto. A ver, si... Empecemos cosechando uno, otro, otro. Si somos realistas, en el momento en que no tienes algo que hacer, te aburres. Claro. O sea, tú, yo y Cristo. Sí. En el momento en que... Y luego es que te vaya dando temas... Mira que yo digo que a mí me gustas vos, que no me metas prisa, que... Porque aquí el ritmo le pones tú. Sí, claro. Pero tienes una cosa, tú con la fábrica, acabas una cosa, otra... En el momento en que entras en la monotonía de recoger, sembrar, pim, pam, pum, apagar por el culo. Claro, es que sin fábrica, en este juego, ¿qué más te da sembrar girasol, que centeno, que patata? Esta semana, la patata es distinta, la patata es remolcada, pero el resto... La mecánica es la misma, es sembrar cosechada, sembrar... Lo mismo. Las fábricas son las que te dan vidilla. Hombre, ¿y qué te da... Y fue lo que yo dije, tener una fábrica para cada producto. Y tenerlas todas en marcha. Entonces eso ya te mete en el tema de... Pero, ¿y qué te da el Eurotrack? Menos todavía. No, no, el Eurotrack, nada. El Eurotrack es conducir, el Eurotrack es cuando puedes conseguir dinero para conseguir el camión chetao y ya está. Pero te engancha, no sé. Y esto lo mismo, esto que tiene, o sea, entre capos, pero te engancha, no sé. Tiene algo que... Que gusta. Hombre, este tiene muchos mods. Los mods le dan mucha vida. Esta presión. O sea, no, no. Yo tengo ahora mismo el farming sin... Sin fábrica, yo no estaba jugando. Ya. Venga, ¿qué cosa? Eh... Sembrar, 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 sembrar y parar. Es el que te dije de Estación Arroyo Malpartida. Está muy bonito, está muy bonito. Pues es un mapa grande, es grandote. Lo tengo la otra... Y ese está muy bien cuidado, tiene muchos rematinos, le está muy... No tiene nada que ver, porque yo conozco esa zona de la Estación de Arroyo Malpartida. Lo miré, digo, a ver si se parece. Y no, 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 no se parece. No tiene nada que ver. No es un mapa realista, ni mucho menos. No, 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 no sé que sea alguna zona que yo no conozco. Pero vamos, no reconocí la zona. Pero sí, está muy bien, está muy cuidado. No tiene nada que ver con este. Y luego campos, un montón de campos grandes. Cuadrados, pero no tan cuadrados como este, ni tampoco de unas formas muy raras. ¿Has visto la cabra que buscaba? Sí, ya la he visto. He visto la cabra que buscaba, la cervicapra. Y luego he visto también, me pedía que mirara un animal en reposo. Y también lo he visto. He hecho todas las de la chica esa. Las de la doctora ya están todas hechas. Sí. Me ha costado, ¿eh? Me ha costado dos horas y pico ver la puñita de la cabra, ¿eh? Jueven las cabras, ¿qué escondidas están, tío? ¿Qué pasa? Ya está hecho. El próximo a la taiga. Tu ganas. Visiones y púlpes. Ese a mí es el que menos me gusta. Más seguro con los colores, más paisajes, más no me gustan. Más simplón, ¿no? La taiga. Y luego el siguiente, en orden de menos gustarme, África. ¿No te gusta África? El segundo por la cola de que menos me gusta. Pues África tengo que ir también a hacer las misiones secundarias. Sí, que te la taiga. Y luego tengo que ir a Yukon también. Yo también tengo que hacer. Yo tengo que ir a... A ver si mato conejos, macho. Los maté el primer día cuando estaban bugueados por matarlos. Además de nada, te digo, estos estaban ahí que no se movían. Ya han puesto la historia esa del farming, ¿no? Sí. Ya está aquí, José Carlos, esta mañana. ¡Ponte el DLC! ¡Ponte el DLC! ¡Que es mejor! ¡Que tal! ¡Que no sé qué! Ahora está viendo un poquito. Te sale en el minimapa, te va haciendo los colores del... Tienes que ir con una máquina, le pinchas con una máquina en el suelo. Y luego te dice cómo está el suelo. Y te sale, pues... Te sale como si fuera... Cal, abono, arar y hierba. Te sale así. Igual. Y te sale por colores en el minimapa. Lo que pasa es que este sale en minimapa, el otro no. Y... Pues le tendrás que ir echando algún producto, ¿no? Es que eso exactamente no sé cómo va. Tendrás que ir echándole algún producto para... Para potenciar, ¿no? Una zona, las zonas más bajas o algo así, ¿no? ¿No? ¿Será? Eso es lo que te habría dicho... Yo, por lo que me ha escuchado, no me atra... No le veo que me atraiga mucho. No sé si leer para ir en alguna página que expliquen bien las novedades y... Y pensármelo. Porque el moja que es el de la velocidad... No, del agarre del suelo. ¿Te acuerdas que le probamos una noche? Los tres, Cachopito y yo. Sí. Le pusimos y le quitamos, yo creo que en la misma noche. Yo me lo puse luego también en... En un mapita chiquitito que estaba jugando. Y tampoco... No le vi yo nada. No le vi nada. No le vi un aliciente. No le vi un decir... Joder, qué guay, ¿no? Y si yo también no hablo de José Carlos. Ah, este que está muy bien. Que no sé qué. Que más realista que para acá, que para allá. Sí, sí. No le vi yo... Yo lo probé... Me parece dos o tres veces. Lo probé con vosotros y luego lo probé yo en mi mapa. En mi mapa lo dejé varios días. Pero como al final quería un mapa para que si quería alguien entrar conmigo y tal, que no hubiera muchos mods. Te lo cogí, lo quité. Sí, pero vamos, que eso es del osmo. Mucho o poco. Teniendo una cuenta de mega. Toma, ahí los tienes. Que se los pase. Hoy en día, a no sé qué pilles para algún chaval que esté en Sudamérica que tenga una conexión de pena. O estén para aquí. Se los baja en un momento y hasta ya los tienes. Sí, ya entró gente, entró un gachopito, ¿eh? Estuvo un gachopito algún día, entró algún chaval algún día. Otro chaval repitió varias veces, varios días. No, pero aquel era, venga, entro, me llama, me tengo que ir. Y a las media hora volví a entrar, oye, que entro, oye, que me tengo que volver a ir. Sí, o este con el que jugué yo, ¿quién era aquel que tenía la familia de fondo hablando? Parecía esto, no sé si fue contigo, con quién coincidís. Sí, el sevillano, ¿no? El sevillano, el sevillano, sí, sí. El chavalito ese. Bueno, la gente hablando, la madre y nosotros ahí, hostia, pero muteate, pongo el micro para hablar, tío, que lo escuchamos. Todo el hermano, aquello era una feria. Sí, yo creo que aquel fue el que acabé baneándolo. El hermano, la música. Y había otro, había otro que era el padre escuchando la televisión, ¿no? Mi padre que está viendo una serie. Ey, Nahuel, buenas tardes. Nahuel, muy buenas. Mi padre que está viendo una serie. Era magento el chaval, pero claro. Que esos apaños. Hombre, hoy en día sí que se podría, ¿no? Hoy en día con el programa V.S. Que te quita el ruido. Sí, sí, pero que se lo ponga. Porque no nos lo podemos poner nosotros para quitarle el ruido, ¿eh? Claro, lógico. Se lo tiene que poner él, claro. Está claro. Ya, amiga, es que entre aquí alguien y dice que entra en la partida, se me abren las carnes. Ya más eso, que te entres del tirón. Y buenas tardes, no nos cogemos nada. Oye, que quiero jugar. Ya, bebé, esto es un chavalote aquí, tío. No, 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 que no. Si hay alguien, pues, que conozca más o menos el pajeo, ya que tengo una edad. Oye, yo la primera vez que jugué contigo de multiplayer, te había visto ya tropecientas mil horas. Y no decir que nos conociéramos de... Pero, hostia, pues, te conocía un poco, ¿no? Sabía el pajeo, sabía la forma de jugar tuyo un poco, tal. Cachopín fue al que empezamos a jugar casi que desde el momento. Pero bueno, pero la vez que es un tío mayor, le escucha la voz, bueno, venga, pues, vale. Es que Cachopín... Cachopín es Cachopín. Cachopín es Cachopín. Cuando se pone en plan toca pelota y te dan ganas de mandarle a tofas por culo, pero bueno. Está bien. Es que no es mala gente. No, no, Cachopín... Ya está. Es lo que es. Cachopín es muy... Muy chinche. Seguramente. Y le gusta chincharme con el tema de los mods del realismo de la simulación. Pues no sé, ¿tú qué tal, Pablo? Claro, claro. Pues estamos redando el tema del color de la webcam y al final era la saturación, tío. Le está tocando... Ah, sí, claro. La saturación también se nota. Le está tocando la gamba y la gamba no era. Le he tocado un poquitico porque enseguida, enseguida, buf, enseguida se va. Es que he tocado muy poquito. Le he tocado un poquito la saturación, le he bajado un punto, me parece que le he bajado. Y ya está. Bueno, aún se pone un poquito rojo, pero no tanto. Me cabreo, pero no tanto. Por el colorado. Y luego el punto de luz también he cambiado. He puesto la lámpara antes la tenía. Bueno, la lámpara. No, pero sí, la lámpara aquí. La tenía antes a un lado y la he puesto ahora a otro. No sé si... Sí, eso la iluminación... No sé si variará mucho. Hace mucho. Y luego también la cámara, cuanto más oscuro tenga, el tema de... Del desfragma del este. Se adapta y con más oscuridad va más lento la imagen. Cuanto mejor iluminado esté, va más rápido. El teléfono hoy está funcionando. A ver, si no me diera mucho por culo el teléfono, yo paso a comprarme una webcam. Pero como me dé mucha guerra... Claro, más de 50 o 60 pavos no me gasto ni loco. Como mucho. No sé, yo no tengo ni idea de webcam y eso no tengo ni idea. Yo fui a la tienda donde hice el ordenador. Oye, quiero la webcam. Esta. Venga, hasta luego. Sí, pero yo lo que no quiero hacer es gastar mi 30 o 40 euros y comprarme una cámara igual de mala que las que tengo. Lo único que... Porque yo creo que ya tengo dos. Claro, bueno. Es que tengo dos. Y vas lenta. Eso va a 20 o 15 fotogramas minuto. Eso no vale. Bueno, lo único que le dije que fuera chévere. Lo único que quiero que sea chévere. Porque... Tenía familia viviendo fuera del extranjero. Y solíamos hablar por Sky y tal. Y pues para vernos mis padres. Para que venían mis padres y también... Para que se pudieran ver... Pudiéramos vernos bien. Que no se vería borroso. Y... Esta. Esta te va a ir bien. Venga. Para adelante. Y muy bien ese problema. Pero el movimiento con el Sky iba lento o iba fluido. No, iba bien. Iba bien. A ver, tampoco era... La mía... Bueno, el día que probé la mía, una de las mías, iba lentísima. Vamos, ya iba a hablar de... Vamos, la puse en un directo. Y luego, como estaba entonces, que era el Fires este, el venezolano. Porque me comentó que él usaba el programa, el Droid IP. Y que usaba un móvil de cámara. Digo, hostia. Y yo le vi, digo, si esto va... Me acordé del BQ. Pasa que el BQ la batería... Ese te sabe que también es otra cosa. Le pongo una batería a ese teléfono y a tomar por culo. Y una batería al BQ no sé lo que me costará. Porque es un teléfono ya viejillo. Y a un teléfono le pones la batería. Y el teléfono está nuevo. Sí. Tienes teléfono para otros... Ya está. Para otra cosa... Si le quieres usar para programas y cosas, pues el teléfono... Es un teléfono viejo, pero ahí se programa el Droid IP. Funciona bien. Yo no le voy a poner más cosas. Nada más el Android y el Droid IP. Y ya está. No le voy a poner más. Porque no le quiero para más cosas. Pero vas a tener... Vamos. A tope. A tope de potencia. Lo mismo estoy diciendo de la webcam y lo que me salía rentable. Y allá donde los moro. Es decir, una batería para este teléfono. Sí. Seguro. Coño, lo que he mirado ahora en Amazon. No puede valer mucho la batería. ¿Cómo se llamaba el modelo? No puede valer mucho la batería para el teléfono de mi madre. Y es que lo valía en nada. No eran caras. No eran caras. Y además lo estuve mirando potentes. Porque se le gastaba... La batería ahí ya se le gastaba en un día. En 24 horas tenía que andar cargando todos los días. Y aquellas eran potentes y no valían. Eso sí, eran de marca blanca. Eso sí. No eran de la casa. No eran de... Me parece que eran BQ Aquarius o algo así. No era la batería original, pero eran potentes y eran de... Y la verdad es que no eran caras. BQ Aquarius. ¿Aquarius M5 puede ser? Acuario de naranja, acuario de limón. Y luego con el tiempo... Me dijo, caballero, me quiero comprar un móvil. Estoy viendo aquí una batería que si es esa, 10 euros. Que sí, que no son caras. Que no son caras. Y yo creo que es esa. Mirad que la que sea potente. Que son baratas. Que a mí que son. Y con el tiempo me dijo, guapo, quiero cambiar el móvil. Y yo tenía el mío, que estaba bien. Y al final cogí yo dos móviles. Le compré yo un móvil a mi madre. Y tenemos los dos el mismo. Y muy bien. Va muy bien. Eso sí, le miramos que tuviera mucha batería. ¿Qué? No le puedo cerrar. Está deformada. Bueno, no sé si en la cámara se va a apreciar. Está la batería hinchada. Sí, sobresale. Está como una piedra, ¿no? Está el plastiquillo este hinchado. Yo he pensado que se había deformado la tapa. Porque está viendo que se abría. ¿Y qué cojones? Lo que es la batería. A ver si le enciendo. Aquí me dirá qué modelo es. A ver que el Alcatel este tiene mejor cámara, pero no me putea. Yo sé que el Aquarius este. A este le pongo una batería. En la propia batería te dirá. No. Lo pone. BQ Aquarius. 2900. Capacity. BQ Battery 2900. ¿Y será eso con eso? O mirar el modelo del teléfono. BQ Battery 2900. Es lo que pone la batería. A ver, esta va a quitarla. Habrá que quitar aquí un algo. Una pletinilla o algo. Hay algunos teléfonos que las baterías son fijas, ¿eh? Que para quitar... Es complicadísimo. Yo creo que se levanta. Pues estoy viendo que la batería tiene la pletinilla. La batería es eso de la batería en sí. Levanta de aquí. No se levanta. No se levanta. ¿Qué tienes? Ahí estoy viendo la forma que tiene la batería. Esto es como una pletinilla que se levanta. Pero no se levanta. Igual se echa para adentro o para un lado. O para los laterales. A ver si vas a tirar y no vas a arrancar. Pues o parece que sin tiro lo voy a arrancar. Algunas se meten como en la carcasa. Le das hacia atrás. Y se meten. No te dejas. No se he dejado. quitar batería BQACorri X5 es a Google es a Youtube es a Youtube es a Youtube es a Youtube estamos a hacer una cosita primero que quería para cargar la máquina me voy a poner que funcione con el Uber tú cállate por favor ahí lo estamos viendo ahí lo estamos viendo ahí estoy yo esos son españoles esa marca es española creo el BQ sí a ver quita esas cosas colega bien tenías ah tú tienes ese móvil sí está igual que la mía igual que la mía ah coño que hay que quitar un tornillo no joda lo he dicho antes y hay que quitar ese tornillo para quitar la batería espérate esto te va a quitar más cosas cómo cambió la batería me cago eso tienes que desmontar Benimovel no me jodas tienes que quitar la placa de arriba madre mía siete tornillos lleva ya ocho pero que me estás cuenta ahí te ves es lo que te decía antes que hay teléfonos que para quitar la batería es una oficina pues porque no me acuerdo pero yo esto lo voy a hacer porque este se me rompió me fallaba el sensor de de movimiento el de que se apaga la pantalla ah mira hay que quitar hay que desconectarla lleva clavija lleva clavija bueno facilito y ahora es cuando se quita eso ahora lo desconecta le quita la conexión tira de la pleterita debajo mira el plástico hinchado como el mío igual está igual que la mía hinchado mira ahí lo está enseñando si si un poquito casi arranco yo la pleterita esa vamos vamos yo no lo hago delante de la cámara porque tengo un pulso pésimo y si encima lo hago con la cámara delante apague vamos todo todo tienes 7 de 8 tornillos eh tu te cago de tu que está hinchado, iba a clave de drogasas bueno pues ya lo hemos visto, vamos a seguir con las patatas por favor siga usted cantando puede seguir cantando, por favor puede usted seguir cantando es tu menor bueno, pues 5 pavos, no jodas joder, lo que te diga que le pongo la batería y tiro mi jack con ese ¿cuánto al final? ¿5? voy a hablar con lo de Jastel, a ver que hago al final ¿cuánto te sale la batería? por 5 pavos he visto alguna y yo creo que eran esas a ver, lo pasa que el tema claro, que es lo que tiene con Amazon 5 pavos ahí tengo que pagar gastos de envío porque yo no tengo el Amazon Prime jodavía, pero como también estoy pensando a ver, también pudiera ir a donde el moro preguntar en el bazar a ver a cuánto me lo vende el moro, que lo mismo viste también si, a cuánto te cobre 7 o 8 euros ya te merece la pena joder, por culo, pues compro la batería en Amazon y para ahorrar los gastos de envío, pues me compro que era el otro que yo quería ver ah, el ratón el ratón quedando detrás yo tengo una lista, bueno hago una lista, voy apuntando las cosas que me hacen falta y luego, venga todo de tirón ¿en Amazon? si del otro día 4 veces me vinieron un tío me vino 2 veces si, que lo pediste todo junto, pero luego te vino cada cosa es que es la hostia no me corre absolutamente pensar nada y un tío me vino 2 veces el día siguiente yo no sé yo no sé cómo uno lo hace claro eso es la entrega inmediata porque vienen de distintos sitios las cosas porque en Amazon hay cosas que tú las compras en la página de Amazon y son de Amazon claro, te la ven por un lado, pero otras cosas son gente que vende cosas ahí en Amazon si, 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 pero joder que un tío me vino 2 veces el mismo claro, el mismo chaval, me vino 2 veces pues eso ya porque se le fuera a pedir no lo tenía ahí en las cosas yo no sé por qué no hace no se dio cuenta que tenía 2 entregas para el mismo a la otra persona que digan, oye, este tío ha pedido hoy pero mañana le viene y no sé qué oye, te importa que... ah, pero te vino 2 veces pero no el mismo día no, no el mismo día pues el transportado nada, le llevo un día un paquete y al día siguiente le llego al otro no, pero no sé tío, no tiene una esto de entrega de, oye, que va a llegar hoy esto y mañana lo otro eso no lo sabe, eso el de ahí de tu localidad él no lo sabe, a él le viene el paquete por la noche le vienen los paquetes y al día siguiente se pone a repartir él no sabe que luego al día siguiente le va a venir otro paquete para ti, no sé yo es que estuve una temporada y unos meses con tu line repartiendo aquí en mi pueblo y ahí veía que había gente que compraba mucho y estaba todos los días a dos cada poco tiempo que ya te sabía las direcciones porque estaba siempre ahí y entonces no había tanto boom como ahora con esto de amazon cuando yo estuve... coño, fue en el 2005 ah, que está la máquina preparada ya para echar a... ue... como a Carlos Quinto, tío claro, ha echado el primer abonado mmm... estaba buscándola digo, ¿dónde está la máquina? está aquí está aquí, tío está aquí en la batería cuervo pone eso lo que he leído antes, no sé si lo habías dicho model BQ battery 2900 es el 2900 el tema y luego por los voltios 4,4 voltios los mil amperios si hubiera alguna para ese modelo con más mil amperios pero vamos, que me da igual que yo la voy a tener aquí en chupar que capacidad tiene esa es el 2900 mil amperios bueno pero que da igual si la voy a tener en chupar si si, porque con el tema que por cierto este no me da cuenta si le tengo la pantalla apagada como no le veo la pantalla el que estoy usando de cámara está la pantalla apagada pero se ve, eh y 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 voy moviendo el gps para estar en todos los giros coger cinco surcos cinco surcos sí es que con el gps con este con este cultivo hay veces que queda trozo libre y en vez de cinco coge cuatro y 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